Bienvenidos a la última lección de la unidad 3 del curso 1. En esta unidad hablaremos sobre las burbujas y los colapsos que pueden ocurrir dentro del mercado de valores. Los objetivos de esta lección serán ver cuáles son los motores de temor y de codicia dentro del mercado, conocer la opinión de Warren Buffett sobre la psicología del mercado, y el último, la diferencia entre acumular y negociar acciones. Para empezar, quiero que te imagines estar parado en una calle desolada. De repente ves un grupo de personas corriendo hacia tu dirección. Tienes muy poco tiempo para reaccionar y ver qué está pasando detrás del grupo, y por lo tanto te decides correr con el grupo ya que temes que algo terrible se podrá aproximar detrás de ellos. No tienes tiempo para preguntarte ya que en su cara notas que no están corriendo por felicidad. Tu instinto interior te dice que empiezas a correr y quizás ni tienes un motivo por qué. Es por inercia que nuestra naturaleza humana nos diga que huyamos también. Ahora quiero que te imagines en otro escenario. Estás recorriendo la ciudad en tu carro en búsqueda de un club nocturno para pasarla bien. Sos nuevo en esa ciudad porque digamos que estás de vacaciones o simplemente no estás en tu ciudad donde resides. Te aproximas a uno en el que ves una cola de gente esperando. Tu inclinación natural será de pensar, creo que la gente local sabe que este es uno de los mejores clubes nocturnos, así que estacionaré mi carro a la vuelta y me pongo en la cola para también entrar en este club. Estando en la fila, aunque tardes tiempo para entrar, estarás haciéndote ilusiones de qué tan bueno es lo que estás haciendo y no te importa esperar. En ambos escenarios, el instinto humano que llevamos dentro nos hace tomar decisiones de acuerdo con las masas. En la mayoría de los casos, sucede sin tener un panorama completo de la situación. Estamos dispuestos a participar ya que nuestro comportamiento siempre trata de adecuarnos a la multitud por temor a sobresalir y estar equivocado. Instinto, entonces, es cualquier comportamiento que hacemos sin experiencia anterior o conocimiento. Estas dos palabras te las puse en mayúscula para que te las recuerdes, porque son esas que nos acompañarán durante toda esta lección. Así que, estos dos ejemplos nos sirven para entender lo que el día a día pasa en la mayoría de las ocasiones y los podemos relacionar rápidamente y comprender por qué suceden estas cosas dentro del mercado de valores. Estos mismos catalizadores son los que hacen fluctuar el precio del mercado a corto plazo. Cuando hablo a corto plazo, me refiero a un periodo de 3 a 4 años. Para referirme a largo plazo, considero tomar un periodo de 25 a 30 años como prudente. Estos ciclos de temor y codicia hacen subir o bajar los precios dentro del mercado. En la lección anterior, le teníamos al señor mercado y, si no lograste ver esa lección todavía, te pongo una tarjeta en la parte superior para que la chequees después. El señor mercado es esta persona que trataría de reflejar cuáles son las emociones actuales que están teniendo la mayoría de la gente ese día o periodo dentro del mercado. Dijimos que no trataremos de seguir la mentalidad y las emociones del señor mercado cuando para nosotros las cosas no parecen ser las que se reflejan en el mercado. Acordamos que siempre tenemos que hacer nuestros propios análisis antes de tomar una decisión. El señor mercado puede estar eufórico con ofertas realmente buenas y tratando de venderte oportunidades para hacer dinero rápido o puede estar impartiendo miedo haciéndote perder dinero. Hay inversionistas que se aprovechan de estos ciclos y son estos que están en el día a día de la compra y venta de acciones. Nosotros en este canal nos enfocaremos a analizar una perspectiva de inversión de valor que significa encontrar buenas oportunidades y mantenerlas por largo tiempo ya que nuestro enfoque principal es crear una fuente adicional de ingresos y no tener que preocuparnos por las fluctuaciones diarias. Déjame decirte que puede dar un dolor de cabeza si uno trata de entrar en el día a día ya que te hacen ser más propensos a caer en la tentación de irte con el mercado. Lo nuestro es conseguir un buen negocio y poder dormir bien, salir de vacaciones y no tener que mirar todo el tiempo cómo se comporta el mercado de valores. Pero igualmente es bueno saber por qué ocurren estos altibajos dentro del mercado ya que como veremos más adelante en esta lección, la mayoría no entiende a profundidad las compras y ventas que realiza en el mercado. Apenas hay un temor y empiezan a vender las acciones que poseen. Acuérdate, haber ganado o perdido con las inversiones solo ocurre a la hora de vender. Es ahí donde sí perdiste o ganaste. Si supiste mantener tus posiciones de inversión durante un periodo de crisis a la hora que se recupera el mercado y se normaliza todo, será ahí si realmente perdiste o ganaste. Volviendo al señor mercado, haciendo nuestros propios análisis de cuánto realmente vale el precio de una acción, nos llevará a saber si actualmente está con temor o está con codicia el señor mercado. Sabremos si el precio está sobrevalorado o no. Así podemos comprender a lo que Warren Buffett se refiere cuando habla de la psicología del mercado. Él siempre dice, hay que ser codiciosos cuando otros tienen miedo y temerosos cuando otros están codiciosos. Ese realmente es el nombre de este juego cuando hablamos de estar acumulando acciones versus negociando acciones. Benjamin Graham tenía una excelente cita sobre el mercado de valores. Decía que a corto plazo el mercado de valores funciona como una urna de votación, pero a largo plazo funciona como una balanza. Con esto decía que en el día a día alguien puede decir que las acciones valen 10 o 15 dólares o lo que sea, pero el largo plazo definirá lo que realmente vale. Para continuar, quiero mostrarte a dos traders. Traders es la palabra inglesa con el que se refiere a una persona que interactúa en el mercado. Ambos tendrán una forma diferente para aproximarse al mercado y a la hora de comprar y vender acciones. Natalia será nuestro trader que se enfoca en hacer su trabajo de ver cuánto vale realmente una acción y Pedro será nuestro trader que no entiende realmente todos los análisis financieros y no logró ver estos videos. Bueno, ambos quieren comprar acciones de la empresa de vaqueros Leewise. Los números que voy a citar a continuación serán meramente ilustrativos y para un ejemplo didáctico. Natalia se puso a estudiar los informes financieros y las ganancias por acción y digamos que obtiene un valor libre de 18 dólares y las ganancias son de 2 dólares. Sostiene que tendrá un gran margen de seguridad y el valor intrínseco de las acciones deberían ser de 22 dólares. Después le tenemos a Pedro. Ahora, Pedro es una persona compulsiva y dice Miro Pero está lleno de vaqueros de marca Leewise. Todos mis compañeros del trabajo y amigos llevan puesto a estos vaqueros. Por cierto, en el centro comercial de mi ciudad abrieron otra tienda y la tienda de rebajas siempre está llena de personas. Sería una muy buena decisión comprar 100 acciones que actualmente se cotizan a 20 dólares. Ambos compran 100 acciones a 20 dólares, invirtiendo así unos 2.000 dólares. Uno lo hace después de un análisis profundo de los balances y el otro lo hace basado en una suposición. Con pasar el tiempo, el mercado cae y esto podría ser por un mal año o porque el mercado está en baja y las acciones se empiezan a negociar en 15 dólares. Bien, Natalia ve este escenario y queda impresionada. Aunque tuvo un poco menos de ganancias por acción de lo que esperaba, pero según sus cálculos, el valor de las acciones sigue siendo 22 dólares, decide tomar otros 2.000 dólares y comprar otras 133 acciones. Pedro a la par estaría pensando ¡Oh no! ¿Qué hice? Acabo de perder 500 dólares. Ahí están nuestras dos mentalidades diferentes a la hora de invertir. Natalia pasó a tener 233 acciones y Pedro se mantuvo con sus 100 acciones estando un poco nervioso. Ahora, pasan otros 6 meses y las acciones siguen manteniéndose a un precio de 15 dólares y Natalia no puede creer que la gente sigue negociando a ese precio ya que para ella no corresponde. Aún estando un poco frustrado como inversionista de valor, logra juntar unos fondos y vuelve a invertir otros 2.000 dólares comprando unas 133 acciones adicionales. Ahora, en su portafolio pasa a tener 366 acciones. Esto a veces suele ser difícil para los inversionistas de valor, pero a la larga valen la pena. La clave aquí es pensar por ti mismo y estar calculando el valor correcto y no dejarte influenciar al 100% por el mercado. Ahora, con esto no digo que siempre hagas lo 100% opuesto al mercado. Lo que trato de remarcar es que cualquier condición actual que ocurre, siempre es bueno cuestionar lo que está ocurriendo y hacer las propias indagaciones y valoraciones. Pedro sigue estando nervioso y no puede creer el precio, pero decide no vender sus acciones. Después vuelven a pasar unos 3 a 6 meses y digamos que el precio de las acciones vuelven a subir, pero ahora suben a 24 dólares. Aquí estamos con solo 4 dólares por encima del precio inicial que ambos empezaron a comprar las acciones. Natalia ahora sostiene que el valor de mercado de las acciones está por encima del precio real y empieza a vender algunas de sus acciones ya que para él le valían 22 dólares y ahora se están cotizando a 24 dólares. A esta fecha, él le habrá invertido 6 mil dólares y su beneficio será de 2.784 dólares. Esto sería 46% de ganancias. Pedro mientras tanto dice, sabía que era una excelente empresa y decide comprar más acciones porque cree que hizo 400 dólares en ganancias o un 20% sobre sus 2 mil dólares que invirtió. Así realmente se diferencia a un inversor basado en valor que trata de hacer un análisis a profundidad y entender las cosas antes de invertir contra alguien que está tomando decisiones completamente basado en emociones. Siempre se dice que hay que estar comprando bajo y vender alto. Cuando vemos este escenario, Pedro siempre estaba comprando alto y Natalia siempre estuvo comprando bajo y cuando el precio era por encima de lo racional, trataba de deshacerse de algunas. Si te interesa comprar acciones que generan dividendo, te recomiendo suscribirte y darle a la campana de notificación para estar al tanto cuando sale el siguiente curso. De paso, si podéis dar me gusta a este video, si lograste sacar algún provecho de este curso, te agradecería un montón. Decidir cuál sería tu enfoque a la hora de entrar en este juego queda totalmente a tu criterio. Para decidir el precio de una acción en el largo plazo, serían los inversionistas con un enfoque como Natalia. Para saber quiénes controlan el precio a corto plazo, entendemos que ahora son personas con un enfoque como Pedro y siguiendo al señor mercado. Lo de Natalia requiere conocimiento, tiempo y dedicación y si estás buscando eso, definitivamente estás en el canal correcto. Esto concluye la tercera unidad del curso 1 sobre las cosas básicas del mercado de valores. Resumiendo, en esta lección tratábamos de entender cómo suceden las burbujas y las caídas dentro del mercado, entender cuál es la referencia a la psicología del mercado de Warren Buffett y ver la diferencia entre acumular y negociar acciones. Nos vemos en el último capítulo de este curso donde hablaremos sobre quién es la Reserva Federal, también conocida como Banco Central en la mayoría de los países y cuál es su función. Gracias por darle me gusta y compartir con tus amigos. Hasta la próxima.